Ven mi amor, ven, ven mi vida, corre Ya casi, casi se nos va, que barbaridad Casi te vas a la escenografía, pero que bueno que ya estás aquí, mi amor Este, mira, nos están haciendo este... Todo fríamente calculado Es que estaba yo con un poco de carrapeza Este, dice, dice, JAP TMT Z9 No me acuerdo haber votado por onésimo para presidente Fíjate, pero ve, pero también ve Mira, Roger Cons, que mal te ves chingando a Calderón Y dándole las nalgas al PRI Y a Enrique Peña Nieto Aparte, insultando a la iglesia de Dios Vaya ¡Válgame Dios! ¡Qué percepción! Mira, no, 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 o sea, ante esto Ante esto, no me queda otra más que a ti, Roger Cons Mandarte mi compasión Y que alguien te ayude Que alguien te ayude Algún psicólogo, algún psiquiatra Porque si me preocupas mucho, estás cabrón Y este, y ojalá sanes, ojalá sanes con el tiempo Está, o sea, sería, sería un consuelo para mí Saber que esto nos lo manda alguien pagado Tiene toda la... Por lo menos tendría yo la ilusión de que, bueno, dices, bueno, fue por lana No, no, pero si de verdad cree esto este caballero Me preocupa Y es cierto que en algunos casos Solo Dios sabe por qué hace las cosas Ejemplar Este, Luke 29 Mándale un saludo a mi Regina Es mi hija Te ve todas las mañanas Saludos, Regina Regina es como reina, ¿no? Regina, Regina Regina, este, Eduardoga 1698 Que la reata le cante Happy Verde Y a mi hermano Gilberto por su cumpleaños Oye, que nos funcionó muy bien el numerito del ventrículo Mira Déjame poner la otra pierna porque si no, no me sale A ver, reata A ver, mi reata Pero tienes que tener actitud de muñeco Por lo menos de muñeca Sí, pero alza la cabeza porque si te la alzo yo Ya no va a ver A ver, reata Cántele usted el Happy Verde A Gilberto por su cumpleaños A Gilberto por su cumpleaños A Gilberto por su cumpleaños Ya, al blanquita No, en enero no Vas a ver Ricardo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hora que cante usted? No, yo por qué ¿Y yo por qué? Un do esto, un do esto, un do esto, un do esto, miren, de un lado así Y Mary del otro lado Ah Usted nací. Pero el chismas y la real. Ese es. Y podemos hacer un trío. Cuando tú me... Ricardo Rodríguez salgo a la mesa y al doctor, que es una eminencia. Válgame Dios. Eminencia. Y dice la productora, sí es cierto. Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe por qué hace a los doctores. Calla, mira. Ah, oigan, vamos con los deportes. El doctor de la... Si quieres, puedes dar aquí los deportes así como de... Que diga... No, no, no. Está invitando usted a la reata. No me haga cara, señorita. Al contrario, invitando para que... ¿Quieres ir a sentarte a la pierna del doctor? No. Mire. Lo único que sabe ser es... Ay, ven, ven, ven. Ay, ven, ven. La verdad. A lo mejor, la verdad, la verdad... Creo que se acaba de meter en problemas. No es lo único que hace, por Dios. Usted se va a conozco de que la reata es una harina, ¿eh? Pero hay un Dios. Hay un Dios. ¿Cómo canta la reata? Eso que canta la reata nos la puede parar, ¿eh? Adelante. Juan, el doctor de la reata. Ay, gracias, señor. Y los deportes. Muy amable. Gracias por la presentación, reatita. De nada. El número uno.